En el auditorio del SENA, la institución que los capacitó se graduaron 21 nuevos tecnólogos en construcción con conocimientos y competencias laborales en las normas y el código de sismoresistencia exigido en la construcción. Con estos 21 constructores capacitados por la institución, ya es la tercera promoción que el Centro de la Construcción de SENA Cali profesionaliza y dota de las competencias que cada día exige esta área de la obra civil. Los tecnólogos de construcción que se forman en el SENA, dentro de las competencias y las cualidades y las competencias que deben de asegurar es que conozcan y manejen el código de sismoresistencia, la norma SR10 del año 2010, donde establecen cuáles son las condiciones mínimas que debe tener una edificación para que ante cualquier evento, digamos, telúrico, pueda resistir. Entonces, para la ciudad de Buga, contar con tecnólogos en construcción formados por el SENA, pues es una tranquilidad y es una seguridad para que las obras que se vayan a hacer allí, donde ellos vayan a intervenir, esas obras van a tener, en la medida de las posibilidades y los recursos, las condiciones de sismoresistencia que puedan evitar cualquier tipo de movimiento telúrico o cualquier tipo de daño. El resultado es gracias al esfuerzo de la Asociación de Técnicos Constructores de la Ciudad, la Administración Municipal y el SENA, motivo que enorgullece a los que participaron de la profesionalización. El beneficio que la ciudadanía bugueña es porque vamos a tener mano calificada, de pronto las construcciones no van a tener a gente empírica, de pronto que van a tener algún daño en la casa o algún problema pueden consultar con nosotros y las cosas van a quedar con todas las de la ley, como se dice, pues, en sentido urbanístico, que con curaduría vamos a tener, sabemos todos los reglamentos de la curaduría, normas, sí, todo, todo, sismoresistencia, todo, todo va a quedar, pues, con un reglamento que nosotros hacemos cumplir y que junto con la curaduría también venimos trabajando y en cuanto a las obras siempre van a llevar un margen de que todo va a ser en regla. De las anteriores promociones hay 500 personas formadas en técnicos y maestros por competencias. Pero allí se han formado oficiales, se han formado electricistas, personas que se han formado en construcciones livianas, en electricidad, en muchísimas áreas de la construcción, porque pues esta es una institución sin ánimo de lucro que coordina con el Centro de Construcción de Cali la capacitación de los constructores de bugueña. Gracias por ver el video.